Vamos a pasarle bien perronando del nuevo disco, como dice... No te vas a extrañar, porque yo soy difícil de olvidar, mis besos son tatuajes que no podrás borrar. Vas a llorar y no encuentres salida, y entiendas que en mi vida tu amor se terminó. Porque yo soy difícil de olvidar, mis besos son tatuajes que no podrás borrar. Y estaré bien, pero no puedo olvidarte, he llorado al estallar, muchas noches sin dormir. Me borrache muchas veces en tu nombre, un tequila, un ala, este brindis es por ti. Estaré bien, nadie ha muerto de amor, no hay mal que dure unos días, solo hay que echarle valor. Estaré bien, estaré bien, y te aseguro que ya casi te olvidé. Vas a llorar y no encuentres salida, y entiendas que en mi vida tu amor se terminó. Porque yo soy difícil de olvidar, mis besos son tatuajes que no podrás borrar. Y eso, como dice... Estaré bien, estaré bien, pero no puedo olvidarte, he llorado al estallar, muchas noches sin dormir. Me borrache muchas veces en tu nombre, un tequila, un ala, este brindis es por ti. Estaré bien, estaré bien, nadie ha muerto de amor, no hay mal que dure unos días, solo hay que echarle valor. Estaré bien, estaré bien, sin razón que ya casi te olvidé. ¡Gracias!